¿Grupo Firme no llena estadio en Guadalajara? Entérate de eso y más aquí en AINOMAS. El día de ayer Grupo Firme ofreció el primero de sus dos conciertos en Guadalajara en donde logró reunir a más de 29.000 personas. A pesar del éxito de la agrupación, imágenes y videos del concierto se viralizaron en redes sociales. Razón por la cual el tijuanense utilizó su cuenta de Instagram para recomendarle a sus seguidores que llegaran temprano al show. Yo solamente les voy a decir algo, lleguen temprano familia, lleguen temprano, váyanse como cosa perdida a 4 y media, 5 de la tarde porque está muy cabrón el tráfico y a mí sí me gustaría que se divirtiera desde el principio. Ya que como comienzan puntual, muchos se perdieron casi una hora del espectáculo. Ayer empecé a cantar, empecé a cantar como a las 9 más o menos porque retrasé un poquito el evento y había como el 50% del estadio, ya cuando terminé estaba el 100, entonces por eso yo les digo, les recomiendo, váyanse con tiempo, los quiero mucho. Recordemos que el día de hoy Grupo Firme se estará presentando por segunda ocasión en Guadalajara y esta vez con un sold out total. Pero bueno, hasta aquí la noticia del día de hoy, déjenme saber lo que opinan en los comentarios que los estaré leyendo y nos vemos en el próximo video.